Soy Fabiana Bernal Arroyo y hoy les voy a hablar sobre la diferencia entre premolares superiores e inferiores. La irrigación de las premolares superiores está dado por la arteria dentaria posterior rama de la infraorbitaria y su inervación por el nervio dentario medio rama del quinto dos. En las premolares inferiores su irrigación está dada por la arteria dentaria inferior rama de la maxilaria interna y su inervación por el nervio dentario inferior rama del quinto a tres. En cuanto a la erupción dentaria, las primeras premolares van a erupcionar a los nueve años y las segundas premolares van a erupcionar a los diez años. Primera y segunda premolar superior, primera y segunda premolar inferior. Para distinguir cuándo es una primera premolar superior de una segunda premolar superior, nos vamos a dar cuenta en las raíces. La primera premolar superior tiene dos raíces y la segunda tiene una raíz en forma cónica. A diferencia de las segundas que tienen solo una raíz. Esa es la diferencia. Ahora, vamos a notar que tiene dos cúspides bien formadas. Una cúspide vestibular que es mucho más grande y una cúspide palatina que es mucho más pequeña. Al igual que la segunda, con una cúspide vestibular más grande y una cúspide palatina más pequeña. Lo que no va a ocurrir con las premolares inferiores. No van a tener las cúspides bien formadas. Vamos a hablar sobre las raíces. Esta vendría a ser la raíz vestibular de la primera premolar superior y esta es la raíz palatina de la primera premolar superior. En la segunda, tenemos una raíz que es cónica en dirección buco-palatina o vestíbulo-palatina que es mucho más amplia. Ahora vamos a observar la línea cervical y la zona de furca. La zona de furca es donde se van a dividir las dos raíces que vendría a ser en el tercio pical. Ahora, en las caras oclusales tenemos una cresta marginal mesial y una cresta marginal distal. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que es mesial o distal? Porque en la cresta marginal o sea, en el lado mesial es mucho más corto a diferencia del lado distal que es más largo y más convexo. Ahora, en las caras oclusales si son de la misma arcada el surco central en la primera premolar superior es mucho más largo a diferencia del surco de desarrollo central en la segunda premolar superior que es mucho más corto. Ahora, vamos a observar que la primera premolar superior va a tener una característica que la distingue a las demás que va a tener una concavidad radicular en el lado mesial y lo cual no la va a tener la segunda premolar superior ni la primera ni la segunda premolar inferior no van a tener esa concavidad. También vamos a encontrar al surco de desarrollo marginal mesial que es este Segundas premolares inferiores Primera premolar inferior Segunda premolar inferior La primera premolar inferior y la segunda van a tener dos cúspides una cúspide vestibular y una cúspide lingual una cúspide vestibular grande y una cúspide lingual pequeña cúspide vestibular grande cúspide lingual pequeña La diferencia es que la primera va a tener al puente adamantino El puente adamantino va a unir a la cúspide vestibular y a la cúspide lingual Ahora en el lado interproximal vamos a observar a la cresta marginal mesial y a la cresta marginal distal ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que es mesial o distal? porque el lado mesial es más corto y el lado distal es mucho más largo La cresta marginal mesial es más corta y la cresta marginal distal es mucho más larga Vamos a observar la línea cervical el ápice radicular y en la segunda premolar inferior vamos a observar que tiene tres cúspides una cúspide vestibular una cúspide mesiolingual que es la más elevada y una cúspide distolingual Al observar la cúspide mesiolingual que es más elevada nos vamos a dar cuenta que este es el lado mesial y están separadas por el surco lingual Ahora en la cara oclusal también hay una diferencia porque en la primera premolar inferior es en caída y en la segunda es mucho más horizontal Esa es en otra vista la primera es la primera premolar su caro oclusal es en caída y la segunda es horizontal Vamos a observar también el reborde cúspide mesial el reborde cúspide distal el reborde cúspide mesial y el reborde cúspide distal cúspide cúspide cúspide